Sí, se ve como se llama la clase, ¿verdad, Miss? Sí, ahorita ya vamos a empezar con la clase. Déjenme, le busco acá donde grabar. Hijo, hijo, hijo. Disculpe, ¿cómo va a evaluar? Miren, la evaluación, la evaluación es una evaluación de todas las materias. Entonces, yo lo que hago es que le mando las preguntas a la doctora Irma y ella hace un examen global de todas las materias. Le da mucho peso a la materia de anatomía, ¿sí? Le da mucho peso a la materia de anatomía en cuanto a preguntas que hace para el examen. Entonces, es un examen. O sea, yo no tengo un parámetro en un momento dado que yo tuviera que dar una calificación. Esa la ocupara la doctora Irma para su evaluación. Aquí su evaluación de ustedes son tres exámenes, ¿sí? Que tienen un porcentaje. Se supone que el 10% en cuanto a las asistencias, ahí no sé cómo se le vaya a hacer. Habitualmente conmigo siempre, siempre, siempre todo está. Todos están a pesar de que es la primera clase luego. Y entonces, es a través de un examen global el que se va a hacer. Obviamente, durante la misma clase, pues, vamos a ir preguntando y demás para que vayamos viendo ahí dudas que vayan teniendo, ¿sí? Pero esa es la manera en la que se hace la evaluación. Un examen global, obviamente, de acuerdo a lo que vamos viendo, es lo que se va a evaluar en ese examen. Y aunque se supone que el tercer examen es uno final, nada más prácticamente vemos lo del último bloque, ¿sí? Bueno, ahorita casi alcanzamos a ver desde lo que es historia de la medicina hasta lo que es la parte de, creo que es la parte de huesos de columna, alcanzamos a ver en esto. Pero ahorita, como no va a haber mucha cosa de práctica, si antes eran dos grupos, a lo mejor en un solo grupo, ahora que iniciemos lo de la parte de la práctica, a lo mejor vamos a abarcar un poquito de más tiempo. Ustedes en su carta descriptiva tienen ahí lo que es la parte de todos los temas que vamos a ir viendo. Hoy vemos historia de la medicina, mañana vamos a ver planimetría y ya la semana que entra empezamos a ver ya propiamente y iniciamos con sistema esquelético y vamos a ir dividiendo por diferentes sesiones cada una de las clases, ¿sí? Entonces, déjenme encontrar dónde grabar. ¿Dónde está la posición de grabar, chicos, para que me ayuden? En su mesa, doctora, al lado de compartir pantalla, creo. Ahí. Damos inicio para grabar y vamos a compartir pantalla, creo que la voz está otra vez. ¿Ya se ve? ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Bueno, todo tiene una historia, chicos, y casi como cada uno tenemos una historia, cuando nacimos, cómo fue nuestra historia, nuestra niñez, como adolescentes, como jóvenes, pues dentro de la anatomía también hay una historia, ¿sí? Entonces, quien de alguna manera, yo a través de este tema, yo divido un poquitito esta parte de este tema, es Vesalio, quien realmente fue quien definió ya propiamente todo lo que es la parte de lo que es realmente nomenclaturas, el organizar más cosas, el que ya se podían realizar disecciones y eso es Vesalio. Vamos a hablar un poquitito en esta primera parte antes de Vesalio, ¿sí? Y cómo a través de prácticamente durante 15 años, lo que venía estipulado y lo que había escrito, por ejemplo, Galeno, era lo que de alguna manera regía la parte de la nomenclatura, las escrituras que se veían y demás, pero él sobre todo la parte de su trabajo y lo que destaca en el valor que da la historia de la anatomía y sobre todo la parte de la disección, fue la parte del estudio de tragos de animales, ¿sí? Entonces, definiendo un poquitito lo que es la parte de la disección, vamos a definir como que es la parte que nos va a permitir entender cómo está en la parte estructural, obviamente a través de diferentes estudios, de secciones, de la parte fisiológica, nos van a permitir cómo está estructurado el cuerpo humano, qué función en específico tiene cada uno de esos órganos, o bien en un momento dado la función que va a tener ya cierto tipo de estructuras. Entonces, ¿aquí qué es lo que se realizaba? Se realizaba a través de la disección, cortando, separando estructuras, que en un momento dado nos iba a permitir que se pudiera realizar el estudio de cada uno de los tejidos posteriormente cuando había esa separación de esas estructuras, ¿no? Entonces, esto es lo que ayuda a la parte de la disección. En la escuela se tienen dos cadáveres que tienen muchísimo tiempo, prácticamente ya no se utilizan. Cada uno de esos tiene su historia, de esos se puede ver ahí como a través, o la historia que platican ahí de cómo a través de accidentes se ven en algunas zonas donde están con equimos y esa zona. Y antes sí se preservaban un poquitito a través de ciertas cosas los cuerpos que se tenían ahí. Pero después ya no se le dio ningún mantenimiento ni de eso para que mantenieran de alguna manera pues una adecuada visibilidad y todo eso para poder hacer el estudio a través de las secciones en donde ya se tenían disecados, pero ya no se dio ningún tratamiento y prácticamente pues están ahí, están todos llenos de hongo y realmente indicaba ya para uno, yo ya tengo creo que dos, tres años que no los utilizo para poder ver. Ahí lo que se tenía prácticamente disecado eran algunas áreas de lo que son la parte de músculos, obviamente el tratamiento que se tiene a nivel abdominal donde prácticamente están expuestos obviamente nada más sobre la piel o que la parte de las estructuras del abdomen, pero ya no son útiles para poderes viables por la parte de salud para que ustedes los utilizaran y pudieran por lo menos orientarse en ver cuál era un músculo, cuál era un tendón, cómo pueden separar las estructuras, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de la sección y de que veamos en la parte de la historia. Cómo a través del tiempo se fueron generando diferentes cosas y cómo, por ejemplo, a través de la parte de la prehistoria y en la práctica de guerras que se tenían en ese entonces, utilizaban obviamente elementos rudimentarios, ¿no? Utilizaban lanzas que a través de un palo, de una piedra, lo fijaban con algo y hacían objetos de tipo cortante, punzante en un momento dado que les permitía en este caso a través de esos elementos rudimentarios, el poder extraer cuerpos extraños, el poder hacer disecciones en animales, en un momento dado arreglos muy rudimentarios, a través que se le podían hacer a los huesos trepanaciones que en un momento dado a nivel cránea permitían este... vamos a ver a ti un poquito en la parte de la historia de una... de las culturas, como a través de las trepanaciones, tanto se utilizaba como algo quirúrgico para un día, obviamente para un tratamiento descompresivo, como en esa parte decían de la alma, del espíritu, que era mucho de eso, por eso se limitaba la parte de las disecciones en algunos tiempos, ¿no? Por esa creencia religiosa que se tenía de que salían los malos espíritus y demás, ¿no? Entonces, algo que también se hablaba mucho en la parte es que se practicaba la parte de la organoterapia, en donde a través de la ingestión se decía que a través de la ingestión de ciertos órganos tú ibas a fortalecer también la función de ciertos órganos, ¿no? Que el hígado, la parte ahorita se sigue usando mucho, lo que es la parte de la organoterapia, hay muchos que llegan a ingerir su orina como algo terapéutico y es algo que ya se tiene desde muchísimo antes, ¿no? Y eso se tenía la creencia que iba a fortalecer en un momento ese órgano que tú estabas ingiriendo. Y como les hablaba un poquitito por la ideología religiosa que se tenía de sus dioses y de muchas otras cosas, se tenía limitada un poquitito la parte de la disección de cuerpo sobre todo, ¿no? En ese respeto de ese alma, de ese espíritu de la persona que en un momento dado se iba a tocar. Entonces, a través de la historia podemos ver que hay muchos conocimientos anatómicos en diferentes culturas. Dentro de lo que es la parte de la cultura griega, pues vamos a decir que Hipócrates es el padre de la medicina y fue el médico más destacado en ese entonces dentro de la antigüedad. Él dejó como legado varios escritos de anatomía en donde nos va haciendo la descripción de muchas cosas. Pero algo que destaca mucho y de ahí que sea el padre de la medicina es la importancia de la relación que se debe tener entre el médico y el paciente. Aquí eso es importante. Hace rato cuando compartían, hablaban de esa parte de cómo a través de ir viendo, de que yo fui a, iba a tomar las muestras de laboratorio, empezaba a ver cómo empezar a interactuar con la gente, del diálogo que debes de tener de la gente. Esto viene desde hace mucho tiempo que es importante esa relación médico-paciente. Y es algo que creo que va a marcar también mucho el que la gente te empiece a buscar. Algo que no aprendemos dentro de la escuela y yo he aprendido. Dentro de la escuela podemos aprender muchas cosas, la parte teórica, los maestros les enseñamos, ustedes van aprendiendo la parte de la propiedéutica, el contacto que van a tener con el paciente. Pero aquí en este caso el trato que tú le vas a dar a tu paciente va a ser muy importante. Y así lo destacaba Hipócrates, ¿no? Esa relación personal e impersonal. Porque hay veces que típico llega, desgraciadamente a veces nuestras instituciones de pública, a veces la gran cantidad de gente que se llega a tener, pues implica a veces de decir, se sentó el paciente, le pregunté que tenía, el doctor ni siquiera me volteó a ver y me extendió la receta y fue mi atención que me dio. Entonces aquí es importante esa parte de esa relación médico-paciente que establece también Hipócrates, porque eso va a marcar para que el paciente acuda contigo a consumo. Y algo de lo que no se ve y a lo mejor tiene más, y lo podríamos relacionar con la parte religiosa. La gente dice, es que yo vengo aquí porque yo le tengo fe, doctor. Alguien me habló de usted y le tengo fe, y es algo que no nos enseña. Es fe, es hablar de algo que no conoces, pero alguien ya habló bien de ti, a lo mejor hay alguien que habla también mal de mí y no van por mí. Entonces de ahí es importante esa relación médico-paciente y Hipócrates ya lo definía, ¿no? Entonces él es el padre de la medicina y debido a esa época, como les mencionaba, había dificultad y había prohibición de disección de poder hacer cadáveres. Entonces, muchas de estas disecciones que se llegaban a tener, pues estaban dentro de la clandestinidad y aún así se hicieron grandes cosas, ¿no? Otro también de los anatomistas, o de lo que es importante, es que la cultura griega es Perófilo. Él en un momento dado comentó la parte de la disección de cuerpos humanos en Alejandría, y él se le considera como el padre de la anatomía científica. El poder ir definiendo sobre todo ya más, y ir viendo en base a las estructuras, a los órganos, a los sistemas, el poder ir definiendo, y él sobre todo sus trabajos importantes fue a través de la descripción que había en la parte del cráneo, del ojo y otros órganos, y sobre todo definió que el cerebro era el sitio de la inteligencia. Aristóteles. Él es un gran pensador, un gran filósofo, y él sobre todo es el fundador de la anatomía comparada. En la anatomía comparada se han visto que a través de estudios cómo podemos encontrar órganos similares, tanto en la parte del hombre como en la parte de los animales. Y obviamente cada uno de los animales va a tener una anatomía diferente, ¿no? Dentro de la misma, y entonces Aristóteles es el fundador de esa anatomía comparada. Lo que podemos ver en la parte de la anatomía del cuerpo humano y en las diferentes variedades y especies que hay de los animales. Sobre todo, mucho de su trabajo que destacó fue la parte del desarrollo que tenía el corazón dentro de un embrión de un pollo. En la cultura india, aquí durante el transcurso de la charla les voy a ir mencionando culturas, algunos médicos en específico, o personas que dentro del arte pictórico, por ejemplo, Miguel Ángel Arrato, que hablemos de la parte de Renacimiento, destaca cada una de sus obras. Entonces, no todos aquí van a ser científicos, médicos, sino que tenemos que valorar dentro de la historia de la anatomía ese legado que se nos ha dejado dentro de la misma para ir mostrando diferentes cosas a través del arte, a través de la disección, de la limitación y todo. Entonces, en la India, el médico de ahí de la India específicamente del que les quiero hablar es su ruta, y él sobre todo hizo escrito sobre la parte de la cirugía y la anatomía. El libro que destaca sobre todo en él es la parte del libro que se llama Su ruta, Samhita, en donde a través de 184 capítulos, él describe 1120 enfermedades, imagínense en ese entonces, lo que es algo que es importante y también dentro de nuestra cultura mexicana, y la medicina mexicana, el destacar cómo a través de plantas tienen un efecto medicinal. Obviamente hay otras que tienen otro tipo de efectos también, alucinógenos u otro tipo de efectos, pero por ejemplo, él a través de ese estudio de su libro que hace, del de Su ruta, Samhita, cómo tiene el valor en la parte medicinal de plantas, ahí él menciona, este, a través de 700 plantas, cuáles eran sus poderes curativos, entre comillas, y sobre todo también preparados que se podían realizar de origen animal, o bien también de origen mineral y de origen animal, ¿sí? Y entonces, este es el legado que deja a través de este libro, lo que sería en este caso el médico su ruta. Dentro de los antiguos griegos, en este caso, como les mencionaba, hay libros, ¿no? Y dentro de la parte de la cultura hebrea hay un libro sagrado judío denominado el Talmud, donde a través de ese libro se describían diferentes tipos de cirugías, entre algunas menciona de una cirugía para una fístula nada necesaria, ese tratamiento de luxaciones, ahí yéndonos un poquitito a la parte de la ortopedia, la traumatología, y aquí en este caso se consideraba la parte de la medicina como algo mágico, como algo místico, en el respeto de ese ser en esa alma de la persona. A través de la Biblia se mencionan también diferentes tipos de pestes, de cosas, de cómo un pueblo, a través de pestes o plagas que llegaron a presentarse, fue como en un momento pasado después, fue liberados. Y yo trasladaba un poquitito en esta parte de esta pandemia que ahorita estamos viviendo. ¿Cómo ves tú? Veías algo lejano, ¿no? En un momento dado algún problema de alguna enfermedad que pueda ocasionar algún problema de salud, en este caso de pueblos, de ciudades, en este caso de todo nuestro mundo. Y lo veías como algo lejano y es algo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que se nos va diciendo dentro de nuestros lugares de donde vivimos en cuanto a los cuidados que tenemos. Entonces, aquí dentro de lo que es la parte de la cultura habrea, como lo mencionaba, en la Biblia, pues se han mencionado diferentes situaciones de enfermedades, de pestes que había y que llegaban a afectar a las personas. Aquí en este caso a través de la cultura agrega mucho de la influencia que se tenía en relación a la parte de lo que es la anatomía venía de la parte de la medicina egipcia y la sirio-babilónica. Entonces, aquí se veía dentro de esa época cómo estaba unida en esa parte de esa creencia, en esa parte de esa creencia del cuidado de tu alma a la parte de lo que era la parte de la medicina y respetar esa parte y de en un momento dado que se pudiera limitar a la parte restricida a la parte de las disecciones. Algo que destaca dentro de lo que es Egipto es que a través de papiros, a través durante muchos años, si se llegan a encontrar todavía muchos de eso, a través de papiros se encontraban información dentro de lo que es la línea de la medicina, en donde cómo a través ya de la definición de especialistas iban a empezar a ir detectando, iban a ir diagnosticando, iban a ir tratando diferentes afecciones que se tienen en el cuerpo. Y algo que es importante que se tenía dentro de la cultura egipcia es que a través de unas grandes cosas, de productos, de cosas, se tienen grandes nociones de la anatomía y algo que destaca en ellos sobre todo la parte es que embalsamaban a sus dioses, los tenían en ataúdes especiales y tenía, pues ahora sí que era algo, un gran arte y todo eso, el poder embalsamar a su gente, que estaba así como destinada más a la parte de la gente importante en ese entonces de la cultura egipcia. Entonces aquí lo que es a través de Edwin Smith, de Juan Papiro, donde sobre todo ahí destacaba la parte de los datos anatómicos que había dentro de lo que es la parte del cerebro.